Oración dirigida a San Benito, para que nos aleje de malas personas, de sus malas lenguas, envidias y todos los males. Bienaventurado y amado San Benito, hoy se conoce tu nombre por toda la tierra. Tu devoción se expande muy rápidamente porque siempre miras desde lo alto todo lo que aquí acontece. Te sensibilizas por la humanidad, miras con compasión tanta fragilidad y dolor. Te aferras en la oración y sujetas con poderío todo lo que nos hace daño, todo lo que nos ensordece. Imperas contra la maldad y sabes que tus palabras llegan a Dios, que tus consuelos son sentidos aquí y en cada oportunidad. Santo Redentor, hoy pongo en tus manos a todas las personas que quieran hacerle daño a mi vida y que solo se acercan a mí con malas intenciones. Solo te pido que hagas justicia ante cualquier mal que me quiera arropar y no permitas que su maldad me perjudique y me afecte. Hoy vengo con humildad a implorarte por tu divina misericordia para que no permitas que no pase nada malo y me protejas eternamente día y noche. Por favor, mantén lejos de mí a todas esas personas que quieran hacerme daño, a todas las que tengan malos pensamientos, acciones, envidia e intenciones pecaminosas hacia mí. Amado y buen servidor de Cristo, debilita y elimina cualquier embrujo, hechizo o mala acción que hagan en mi contra. No permitas que su maldad me dañe física y psicológicamente. Hazme fuerte y valiente ante ellos, para que sientan que nunca podrán contra mí. Y por favor, trae ante mí y ante mi familia la paz, la alegría, la fortuna, la abundancia, el amor, mucha sabiduría. Que siempre tenga confianza en mí y sobre todo, humildad, caridad y bondad. Sé mi luz y mi guía, fortalece mi mente, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Sáname de mis dolencias y mis males. Elimina mis malos pensamientos y no permitas que guarde rencor, aunque sean mis enemigos. Lléname de fe, amor, esperanza y abundante fortuna. San Benito, protector nuestro, tú no antepusiste nada ante Cristo desde que lo hallaste en la oración. Intercede para que también nosotros podamos encontrarlo y así vivamos en el amor del eterno Padre y la victoria de la cruz de su Hijo. Pídele al Señor, remedio en nuestras necesidades espirituales y corporales. Pídele también para que mi alma no muera en pecado mortal. Para que así, confiado en tu poderosa intercesión, pueda algún día en el cielo cantar las eternas alabanzas junto a nuestro amado Jesucristo. Que tu misericordia y tu intercesión lleguen al Altísimo en busca de nuestro favor. Confiamos y a ti nos entregamos con la más firme esperanza que nuestra petición sea escuchada y tu escudo protector esté a nuestro alrededor. Dame la cobertura de un buen hijo, cuídame, bendízame y ayúdame en todo momento para no correr el riesgo de dejarme guiar por la maldad de este mundo. San Benito, Dios, quiero tu bendición y estoy seguro de que por toda la vida serás el rey por excelencia para la protección de tus hijos. Ten misericordia de mí y protégeme de los males que en el día a día se avecinan. San Benito, quiero que me guíes por el camino correcto y me ayudes en la protección de mi familia y seres queridos. No dejes que nada malo les pase. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo. San Benito, terror de los demonios, por el poder de la cruz, aléjame de mí toda influencia maligna. Resguárdame de envidias y de los ojos que me miran mal. Líbrame de malas lenguas y habladurías, de falsedades, traiciones y egoísmos, y de toda aquella mala persona que sin escrúpulos me desee algún mal y pretenda atormentarme. Sí, presérvame, te ruego confiadamente, de maleficios, brujerías y hechicerías. Corta y disuelve todo trabajo de magia que hayan enviado sobre mí o mi familia. Destierra todo lo que perjudique nuestras vidas. Por tu poder ilimitado sobre los poderes del mal, pongo en tus manos mis angustias, líbrame de todo mal y malicia, y protégeme y aléjame de los peligros y enemigos, y en especial de esto que tanta intranquilidad me causa. Es momento de pedirle con mucha fe tu petición especial a San Benito. Esta oración la hago llegar al oído de Dios, mediante ti, amado San Benito, quien me protegerás si algo me pasa. Tú que estás cerca de Dios, ruega por mí, para que me proteja cada día en su manto precioso, porque sé que no soy nadie sin mi Señor. Por eso te pido que me protejas, mi Santo Altísimo de los Cielos. Oh, glorioso San Benito, que venciste al demonio y triunfaste de sus engaños. Protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo. Consíguenos lo que con fe pedimos en esta oración, y danos tu especial cuidado y defensa en esta vida. Guíanos para que sepamos practicar tus enseñanzas, e inspíranos amor y caridad para con el prójimo. Que tu bendición esté conmigo siempre, de modo que pueda huir de todo lo que no es agradable a Dios, y evitar así las ocasiones de pecado. Tu corazón siempre estuvo tan lleno de amor, compasión y misericordia hacia los que estaban afligidos o con problemas de cualquier tipo. Por eso, dulcemente te pido que me consigas de Dios los favores y gracias de las cuales yo estoy tan necesitado, en las pruebas, en las miserias y en las aflicciones de la vida. Tú nunca has despedido sin consuelo y asistencia a cualquiera que haya recurrido a ti. Es por eso que hoy invoco tu poderosa intercesión, con esperanza y confiado en que tú escucharás mis oraciones, y me alcanzarás la gracia especial y favor que tan seriamente te imploro. Si es para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma. Ayúdame, oh gran San Benito, a vivir y morir como un hijo fiel de Dios, que sea siempre sumiso a su santa voluntad, para lograr la felicidad eterna del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.